A B, límite, cuando X tiende a infinito, de raíz de X cuadrado más X, menos X. Cuando hay una raíz, lo que hay que hacer es multiplicar por el conjugado. ¿Te acuerdas del conjugado o no? ¿Cómo? El conjugado de A más B es A menos B. Y el conjugado de A menos B es A más B. Entonces, aquí lo que haces es multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Y qué consigo con esto? Pues arriba, me queda cuadrado del primero, menos cuadrado del segundo. Y fíjate que se simplifica X cuadrado con X cuadrado y queda cero. Y aquí queda una cosa que te voy a enseñar, un truco, todo chulo. Torre chulón. Queda X partido raíz de X cuadrado más X más X. ¿A qué tiende esto? No. A ver. Tienes que quitar todas las que no tengan el mayor exponente. Por ejemplo, esta la puedes quitar. ¿Por qué? Porque no tiene mayor exponente que es 1. Si quitas esa, te queda X partido raíz de X cuadrado, que es X más X. Y esto es 2X, así que queda X partido 2X, que es 1 medio. ¿Eh? Porque queda raíz de X cuadrado. ¿Cómo te ha quedado? Otra manera de verlo es, o como lo he explicado de otra manera, es que divides todo entre X. Entonces te queda X partido X. Aquí, si metes una X, te queda X cuadrado para meterlo dentro. Entonces, esto tiende a 1, esto tiende a 1, esto tiende a 0, y aquí me falta la X, y esto tiende a 1. Queda un medio. A mí me lo explicaron así, cuando me lo explicaron. Pero yo veo que aquí, esto es raíz de X cuadrado, es X. Esta que tiene mayor grado, menor grado no influye. ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? Oh, no.